Hola amigas, amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer tres recetas con tan solo tres ingredientes cada una, especialmente para estos días de cuarentena. Comenzaremos haciendo estas deliciosas galletas dulces de mantequilla vegetal. Puedes utilizar cualquier mantequilla de nuez o semilla que tengas en este momento. Simplemente mezcla muy bien la mantequilla con el endulzante, la sal y opcionalmente puedes agregarle vainilla. Cuando obtengas la consistencia de una masa, entonces incorpora un huevo ligeramente batido. Divide la masa en 10 bolitas iguales, poniéndolas sobre una charola con papel encerado. Aplasta la pancita suavemente con un tenedor. Hornea durante 8 minutos a 180 grados centígrados. Si las deseas un poquito más crujientes, entonces déjalas durante 10 minutos en el horno. También haremos una rica sopa de pimiento morrón. Primero, quítale las semillas a los pimientos. Retira todos los residuos blancos de las venas para que no amarguen la sopa. Y pártenlos a la mitad cada uno. ¡Gracias! 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 Cubre los pimientos morrones con un chorrito de aceite de oliva. Si lo deseas, también puedes agregar un pedacito de cebolla y un diente de ajo Y hornea durante 30 minutos a 180 grados centígrados Sácalos del horno y licúalos durante 30 segundos aproximadamente a velocidad media con un litro de caldo de pollo Sal y pimienta al gusto Vierte la sopa a una olla y hierve de 10 a 15 minutos hasta que obtengas una consistencia más cremosita Adicionalmente puedes agregar una cucharada de endulzante y media cucharadita de paprika en polvo Estas galletas saladas son muy fáciles Simplemente mezcla todos los ingredientes secos con un huevo ligeramente batido Ayúdate con tus manos Amasa hasta que tengas una masa manejable Extiéndela entre dos pedazos de papel encerado con un rodillo Haz un rectángulo delgadito Haciendo cortes paralelos para crear las galletas Opcionalmente retira las orillas y crea más galletas con ellas hasta terminar con toda la masa Hornea durante 10 minutos a 180 grados centígrados O hasta que las orillas estén doradas Agrega las especias o hierbas que más te gusten Espero que te hayan gustado estas tres recetas con tres ingredientes Yo soy Pili, nos vemos en el siguiente video Ah, recuerda suscribirte al canal, darle like a este video Y regálame una galletita o una sopita aquí abajito en los comentarios ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!